Café Taleros de Jalapa derrotó como local 3 goles por 1 a Cruz Azul Lagunas en acción de la tercera división profesional en su grupo 2. En duelo disputado sobre el campo de la escuela de fútbol de Jico Veracruz y con tantos de Gustavo Vázquez, Víctor Jacome y autogol de José Coutinho, Café Taleros arribó a 3 unidades dejando en 11 puntos a los Celestes por quien descontó Jesús Emanuel Hernández. Protagonistas del encuentro, Gustavo Vázquez e Iramiza hablaron para más deportes al finalizar el encuentro. Sí, pues la verdad las cosas al principio no se nos estaban dando pero creo que hemos ido mejorando con el equipo y a pesar del marcador pasado ahorita lo hicimos muy bien. Ya vamos acabando más las jugadas y estamos llegando en lo que no hacíamos al principio. Sí, sí, gracias a Dios ya tenemos muchos puntos y estamos anotando más, ya vamos más para adelante y pues gracias a Dios no nos hemos puesto ya nerviosos con este partido de hoy. La próxima jornada, la número 10, se disputará a media semana y Café Taleros visitará el equipo de Brujos de San Andrés. Para más deportes, Erick Salgado Pérez.